Oye la lucha, deja el raye, no te calles, sal a la calle, recorre mi valle, no importa el estalle, los malos vasalles Fluyen versos de este valle hasta Versalles, hay en tu rostro un detalle Allí la llave, la clave, no culpes a la ave, no cambies a nadie, que irradie la cosmonave La furia, lujuria, penuria, no te acabes, lenguajes de ura, procura buscar la nave La furia, lujuria, penuria, no te acabes, lenguajes de ura, locura, un viaje a Marte Eleva las vibraciones, olvida las represiones, no te presiones, no te abandones, son sutiles empujones Siente las emociones en tus dones, como elfos a dos mágicos salidos de los plones Eleva las vibraciones, olvida las represiones, no te presiones, no te abandones, son sutiles empujones Siente las emociones en tus dones, como elfos a dos mágicos, bienvenidos a mis regresiones Que relatan sensaciones, alucinaciones de la inti, pachamauta, una pauta, por eso canta, salta, transmuta Oye la flauta, percata, relata, sumergete en la gruta, es un viaje en dimensiones, solo disfruta Solo disfruta Inhala, exhala, aspira, inspira, es tu luz la que invita al pasaje Contempla, alumbra, deslumbra, suspira, es tu luz la que permite el andamiaje En la que elegiste volver al ser, ya pasé por el brebaje, ya cambié mi traje Para despertar mi ser al agape, haga pues, otra cosa más que hacer para crecer Entender al fénix para renacer, a ver en el averno no hay cenizas para recoger Perecer o florecer en el ocaso, soy el alado, alado de un dormido acaso Respeto al pasado, cansado al fracaso, aparente retraso, paso al contrapaso, fluir con el trazo Es como el vaso medio lleno, como Gilgames en plestoceno Sereno el plano noveno, el oxígeno con ternura Fulgura segura, fisura de mi armadura, soy el hombre entre Dios y la natura Soy alquimia, creador y criatura Se prepara un nuevo sismo, eufenismo, cataclismo, catecismo, egocentrismo Que lo llevo a un hermetismo, como un puente de luz sobre el abismo Sumerjo, emerjo en las profundidades de mi mismo En el astral surfeo con autismo, esfumo con amor el egoísmo Oculto mi verdad con simbolismo Y así mismo soy capaz, el rapaz detrás del antifaz Ya sé que el alma huya, maúya Al gato al rato cuando el oaúya Déjala que fluya, arrúyala, escúchala otra vez Sin bulla viene y va que se escabulla Escucha e intirra al amanecer Eres fiel al comprender, superior o inferior tal vez Bienvenido al ajedrez del alfiler Que aletea, palabrea y coquetea con el rey ¿Quién es él? No te olvides del que es Nadie más que yo, nadie más que usted Nadie más que usted, nadie más que yo Eleva las vibraciones, olvida las represiones No te presiones, no te abandones, son sutiles empujones Siente las emociones en tus dones Como elfos a dos mágicos salidos de los plones Eleva las vibraciones, olvida las represiones No te presiones, no te abandones, son sutiles empujones Siente las emociones en tus dones Como elfos a dos mágicos, bienvenidos a mis regresiones Bienvenido a mi regresión Cura acá mi alma, cura acá mi corazón Cuyo nosa mi razón Hazle pay, hazle pay Cosmología ancestral MR Allian Sin, hay un tour Cuyo tu lo Cuyo Cuyo tu Ternas Cuyo tu